Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Muchas gracias por venir, felicidades. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. ¿Qué expectativas tenemos o tenés que creés que la gente tiene para este 2017? Mirá, acá hay varias cuestiones a resolver. A mí de que quiero rescatar lo que dijo el final, aparte de su alocución machinea, quiero rescatarlo porque me parece que uno tiene que tratar de salvar su inteligencia, porque dijo cuándo nos ocuparemos o planteó el tema de los problemas estructurales. Entonces lo quiero dejar al margen antes de empezar a contestar de que realmente la Argentina sigue viviendo el mientras tanto. Muy táctica. Muy, no, pero táctica absorbido absolutamente por el tema de la coyuntura. Absorbido. Es una cultura política la coyuntura. Nos cuesta enormemente, enormemente, poder pensar y plantear y debatir la coyuntura, la estructura, los problemas estructurales, un modelo, una matriz económica, bueno, etc. Pero la pregunta era, perdón. ¿Cómo la sociedad percibe este 2017? Mirá, la sociedad, yo te diría, hay una serie de nudos de problemas. Cuando decimos la sociedad nos referimos a la mayoría de los argentinos, no a todos. Acá hay una ecuación por resolver, acá sí entramos en la coyuntura. La ecuación por resolver, primera que tiene el gobierno, ustedes lo plantearon, se habló acá, es el tema de la economía. La relación de economía y sociedad en la Argentina no es buena. La relación de economía y sociedad. En los estudios cualitativos ya de noviembre, no las encuestas, en los estudios cualitativos de noviembre daba algo interesante porque la gente en los grupos hablaba menos de inflación y más de poner en marcha la economía. O sea, mucha gente ve a la economía como un motor que se ha parado, se ha detenido. Y es muy importante, sobre todo en materia de comunicación, sobre todo para las estrategias del gobierno y demás, que sepan dónde es que la gente percibe la economía. Porque no es toda la economía que se percibe de la misma manera. Es decir, yo te digo, durante este año todos sabemos que el campo va a andar bien, va a crecer, ya está andando bien, está funcionando bien. Bueno, eso tiene un grado de percepción y de visibilidad muy bajo, porque el 70 y pico por ciento de la población vive en las ciudades. Y está bien que está el pollo, está la vaca, está el bife, está el pan, pero está todo mediatizado por la industria. Y después está el comercio y los servicios. ¿Dónde se advierte, se planteó también recién, el tema en el salario real? En el salario real. Que vos saques una noticia en el principal diario, diciéndole que el campo creció 7%, que creo que es lo que va a crecer, 7, 10%, no es una noticia que hoy logre revincular a la sociedad con la economía. Sino que lo que vos necesitás es ir directamente al bolsillo. Bueno, hay una expectativa, que es un crédito del gobierno, expectativa favorable al año que viene, a este año, perdón, con respecto a que la economía se va a recuperar, hay una expectativa, hay un crédito, no está agotado el crédito de ninguna manera. Pero indudablemente el humor social es un humor de aguante, es el humor del aguante, uno viene aguantando, aguantando. En este sentido, Ricardo, me parece que hay dos temas que tocó Charlie hoy en la introducción. En su introducción, uno es el tema electoral, pero el otro es el tema de la inseguridad. Me parece que es un tema que va ganando espacio en la preocupación, tanto o más que la economía. Sí. El otro tema que yo iba a decir, a eso iba justamente, vos lo planteaste, es que esa es una ecuación primera, la relación de economía y sociedad. La otra ecuación que tiene que ver con eso es la relación de la política con la sociedad. Y en ese sentido, ahí entran los temas más políticos, más que tienen que ver con el Estado, con el papel del Estado, con las funciones del Estado. Ahí entra educación, salud, y entra inseguridad o seguridad, entra como un tema prioritario. Esta es una segunda cuestión en la cual se dirime esta cuestión en un año electoral. Yo creo, más allá de lo que señalaba vos recién, hablando con Machinero, cuando dijiste lo de la herencia se va terminando, yo creo que el oficialismo no tiene más remedio que seguir planteando el tema de cambiar. ¿Un año después? Un año después. ¿Por qué? Porque me parece que, como no va a poder mostrar un resultado económico muy importante en los próximos meses, me parece, va a tener que seguir planteando el tema de los valores. O sea, nosotros, el gobierno, representamos el cambio respecto, frente a lo que había. Yo creo que, además lo que había, se actualiza todos los días con la cuestión judicial. Con la cuestión judicial y Cristina Fernández de Kirchner. Claro. ¿Cómo está hoy la imagen del presidente? La imagen del presidente está en las últimas semanas, ya del año pasado y parte de lo que va de este año, ha crecido el positivo por encima del negativo. En nuestra medición está en un 51, 52 positivo, 40 y pico negativo. Por supuesto, Vidal, ustedes hablaban antes de Vidal, son otros números. ¿Otros números significa más arriba? Claro. Con una brecha entre positivo y negativo muy grande. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo podemos tratar de explicarlo? ¿Y cómo explicar lo de Vidal? Lo de Vidal, una cosa tiene que ver, hay algo en común en todo el país, porque evidentemente Vidal, uno dice, la gestión de Vidal es provincia de Buenos Aires, ¿por qué tienen buena imagen de Vidal en Chubut? ¿Por qué tienen buena imagen en La Pampa? Bueno, es una idea de imagen. Hay una idea alrededor de lo que proyecta Vidal como personalidad, como persona, como psicología, como carácter, que indudablemente da algo que la diferencia. Y aquí volvemos, porque todos debemos recordar, vos, Charlie, te vas a acordar que a Scioli en algún momento le pasó lo mismo. Absolutamente. Que Scioli era el mejor yerno que podía haber. Porque en los grupos salía así, las señoras decían, yo quiero un yerno como Scioli. Bueno, miráme, 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 miráme. Bueno, lo que quiero decir es que tiene que ver con el mismo fenómeno, tiene que ver con una construcción de imagen. Indudablemente que ya va a tener que sostener en el tiempo con la gestión, sobre todo en la provincia de Uruguay. Ricardo, ¿cuándo arranca la campaña? Me parece que no solo es el oficialismo, sino también la oposición, en esto se llama masa, esto el viser. Yo creo que todo, yo creo que lo que digo es que todo lo que caracteriza hoy la política en la Argentina se caracteriza por una palabra que es la escasez. Para mí, el gobierno, y cambiemos, y por eso las referencias que ha habido, que vos también lo planteaste en tu exposición, creo que tiene que ver con la escasez política. Me parece que es un gobierno políticamente escaso, limitado. Bueno, eso lo dice Emilio Monzó, que es una de las cabezas de Cambiemos, presidente de la Cámara de Diputados. Por eso, sí, sí. Yo justamente a raíz de lo que dijo Monzó escribí un artículo, porque me parecía interesante, no lo que dijo, sino además que lo dijera, que lo planteara. Sí, creo que ahí va a escasez. Pero también hay escasez en la oposición, también hay escasez en el peronismo. Pero la escasez en el gobierno, me parece que esto del cambio de Prat-Gay por Dujovne, ahí hay un foco de poder en la gestión entre Marcos Peña, Se consolidó el núcleo duro. Yo creo que se reforzó, con el cambio se reforzó el área política. Para mí se reforzó el área política, que es Marcos Peña. El área política de Macri, no lo digo yo. No, el área política de Macri, de Macri, sí. De confianza de Macri. Hablaste recién del peronismo y de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo es la imagen de la expresidenta? La imagen de la expresidenta es una imagen que el negativo hoy está encima del positivo, a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires también, pero dentro de la proporción que tiene de imagen positiva son votantes. ¿Me explico? Claro. Es una adhesión activa. En cambio puede haber otros políticos que tienen buena imagen, o muy buena imagen, o imagen positiva superior a negativa, pero no tienen los votos. Cristina hoy, en la provincia de Buenos Aires, en el caso eventual de que sea candidata, tiene un porcentaje que, yo digo, es competitivo. O sea, puede competir... En los tres tercios, digamos, de la provincia. Claro, porque hoy en una legislativa, o por la experiencia que tenemos, en una legislativa, 32, 33% se puede ganar una legislativa. Dani, queda un minuto, la última. ¿Cómo es el peronismo, digamos, en eso? Porque Cristina con eso y los demás... Y el peronismo está en un proceso, para mí, centrífugo y centrípeto, las dos cosas. O sea, tiende a la dispersión y tiende a la unión. El problema de la unión es que logró, me parece que en la provincia de Buenos Aires, logró quitarle el veto a Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo no? Pero, a su vez... Todavía no construyó... Pero, digamos, porque tiene la mejor candidata, porque no hay un candidato hoy que mida lo que mide Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Y Masa. Masa tampoco. Ricardo, ha sido un gusto enorme, te pido disculpas, se nos acabó el tiempo. No, no, no. Muchas felicidades, amigo. Gracias, igualmente para usted. Dani, ¿cómo la pasaste? Primero, muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos. Yo sé que es una cosa... Tu día de descanso es hoy, así que lo compliqué. No, gracias. Muchas felicidades y muchas gracias. Igualmente. Terminamos acá esta edición 2017 de 14 días. Si Dios quiere, nos vamos a reencontrar el domingo que viene a las 9 de la noche. No se olvide lo que voy a estar esperando. Chau.